7 de noviembre del 2023 Primera lectura de la carta al apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Los dones que poseemos son diferentes, según la gracia que se nos ha dado, y se han de ejercer así. Si es la profecía, teniendo en cuenta a los creyentes, si es el servicio, dedicándose a servir, el que enseña, aplicándose a enseñar, el que exhorta a exhortar, el que se encarga de la distribución, hágalo con generosidad, el que preside con empeño, el que reparte la limosna con agrado. Que vuestra caridad no sea una farsa, aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que uno mismo. En la actividad no sean descuidados, en el espíritu manténse ardientes. Servir constantemente al Señor, que la esperanza los tenga alegres, estad firmes en la tribulación, sed asidos en la oración, contribuid en las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad, bendecid a los que los persiguen, bendecid sí, no maldigáis. Con los que ríen, estad alegres, con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, si no ponéis al nivel de la gente, humilde. Palabra de Dios Salmo responsorial Dame Señor la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Dame Señor la paz junto a ti. Sino que callo y modero mis deseos, como niño en brazos de su madre. Dame Señor la paz junto a ti. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Dame Señor la paz junto a ti. Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios Jesús le contestó Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados Venid, que ya está preparado Pero ellos se excusaron uno tras otro El primero le dijo He comprado un campo y tengo que ir a verlo Dispénsame por favor Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlas Dispénsame por favor Otro dijo Me acabo de cazar Y naturalmente no puedo ir El criado volvió a contárselo al amo Entonces el dueño de casa Indignado Le dijo al criado Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad Y traite a los pobres Lisiados Ciegos y cojos El criado dijo Señor Se ha hecho lo que mandaste Y todavía queda sitio Entonces el amo le dijo Sal por los caminos y senderos E insístenles hasta que entren Y se llenen la casa Y les digo que ninguno de los convidados Probará mi banquete Palabra del Señor ¿Cuál es tu excusa Para no aceptar la invitación de Jesús? En el Evangelio Jesús nos presenta La parábola de un banquete Donde se invitaron a los comensales Pero estos pusieron diversos pretextos y excusas Para no asistir a la fiesta No obstante El anfitrión Pide que buscan por mar y tierra Otros invitados Para que continúe la fiesta Que ya estaba planeada El creyente O quienes aún no compartan la fe en Dios Gozan del privilegio De participar en la fiesta Posiblemente se refiere a los mismos fariseos Que representan a los elegidos A los que tenían preferencia en el banquete Pero dado que tienen otros intereses Entonces llama a los cojos Los lisiados Ciegos Pobres La fiesta debe continuar El baile Los manjares y la bebida Están listos para disfrutarse ¿Quién se queda fuera de la casa del anfitrión? Es porque tuvo otras opciones ¿Cuál será nuestra excusa Para no aceptar la invitación de Jesús? Podríamos estar en sus aposentos Y compartir el banquete de la Eucaristía La fiesta de la vida La distinción en la participación Y la correspondencia del anfitrión Hay realidades que se pueden posponer en la vida Pero hay otras que se deben tomar Inmediatamente sin tardanza Con profunda alegría Jesús Quiere que nos sentemos a su mesa Y celebremos con él